hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo vídeo y hoy como veis ahí en pantalla es un nivel 103 hacemos pasa nivel 100 así que vamos a enseñar lo más importante de esto así que voy pasando por ejemplo esto de repuesto para cuando no basta con palabras y son así el gesto tira delgado y hagaselo al azar a por cierto nada más el capítulo 4 temporada 4 dura hasta el 3 de noviembre a las 7 ct bueno eso da igual pero bueno siguiente botín lujoso la recompensa de un trabajito bien hecho vamos a empezar con pagos y la primera es quien tenemos no lancheis no lancheis o no lanchante como queréis llamarlo nunca se apuesta en contra de una mente maestra aquí lo mismo con este estilo y pasamos a este gesto y que aquí tenemos la primera esquina piper pace marchando una de victoria con quesio aquí tenemos otra skin hiperspacio pasemos a la que se está viendo vale pasamos a esta que está bastante guapa y que tengo la original que me ha comprado hoy de hecho musculito de pescado un cóndice consejo de musculito de pescado no le des muchas vueltas y déjate llevar pesa potente una rutina de seguridad es el pico escuchar y luego el gesto festín fortificante vive la vida con el estómago lleno y luego musculito de pescado el pico espetado que me lo voy a equipar y luego y luego pasamos aquí en el estilo este y pasamos ya a esta skin a me pero antes vamos a usar esto dice conequito coscorrón una mascota de bolsillo perfecta para porrear y aquí tenemos a man o me una impulsiva pirata informática con un explosivo sentido del humor bueno ni tan mal y aquí tenemos a la deza y luego la deza y luego la deza y luego pasamos a este filo elegante talla tu firma color y luego la deza y luego pasamos a esta parte de aquí cabbie lane que fácil lo está creciendo de mike becker cuando aquí pavos sabe silente y la fuerza no siempre es la solución nuevo gesto apunta y dispara e influyente demuestra tu estilo y aquí tenemos esta skin cabbie lane no te compliques y no te compliques amigo y por último tenemos de cabbie lane esta coronita que es el ala delta que está guapísima alas reales lleva la corona a tierra cindere y luego este estilo que supongo que ahora mismo ahí está pasamos a a cal torn yo creo que es la primera skin del primer estilo creo y lo mismo así claro así dadle like suscribiros si no estáis para poder rendirse y ahora sí que sí chao